Les pone quizás que quiere tatuarse tu carita ¿Sentís que fue un doble mensaje, un doble discurso? Porque el de afuera lo puede interpretar como que pasó algo Creo que esos chats no son míos, por eso no me puedo hacer cargo de... ¿No son tuyos esos chats? No, 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 no son míos ¿Son todos tuneados? ¿Todos truchados? Sí, sí, sí ¿Y quién los truchó? Me encantaría saberlo, pero por eso está burlando y le guisamón Ocupándose de eso, porque no sé cómo es ¿Sabés por qué te hicieron esto de trucharte los chats como estás diciendo? ¿Por qué figura tu nombre? No, ni idea Caí justo al fin de ahí y caí en la volteada del tema este ¿Vas a decir eso de la volteada? ¿Te hizo alguna pregunta, Carmen? Porque digo, sos la compañera de trabajo de la madre de la persona que supuestamente te volteaste en Carlos Paz Claro, sí, Carmen me dijo que cómo te ligaste vos, Estefi, me pone mal por vos, que te metieron en este boludo Te cree, Carmen te cree Sí, obvio, que todo el mundo que me conoce sabe Y Albertario cayó en la volteada, pero me parece que ahí sí pasó algo Albertario dijo que ella sí, algunas no, hubo varias que salieron a decir que no ¿San los fines de ti?